Las autoridades sanitarias de Corea del Sur informaron este miércoles que un paciente surcoreano infectado con el nuevo coronavirus se recuperó tras recibir un medicamento contra el VIH. El paciente del tercer caso confirmado del COVID-19 en Corea del Sur fue dado de alta de un hospital después de recuperarse completamente, además de otros cuatro pacientes que fueron dados de alta entre un total de 28 casos confirmados en el país, señaló la agencia noticiosa John Hupp. Según los médicos, la medicación antirretrovírica, Caletra, que se usa para tratar el VIH, tiene algunos efectos positivos sobre el nuevo coronavirus, ya que tras ser suministrado al paciente, su nivel viral descendió en forma significativa el día posterior al que se le administró y sus síntomas de neumonía mejoraron. Jim Haikyung, otro doctor del paciente, también dijo que los resultados muestran que el medicamento debe ser administrado para los pacientes infectados por el nuevo coronavirus que tengan enfermedades subyacentes o aquellos en riesgo de neumonía en la fase inicial del tratamiento. El tercer caso confirmado del país, una persona surcoreana de 54 años de edad, llegó el 20 de enero a Corea del Sur desde la ciudad china de Wuhan. El paciente comenzó a mostrar síntomas del virus el 22 de enero, antes de ser diagnosticado el 26 de enero con el nuevo coronavirus. Hasta este miércoles, Corea del Sur registra 28 casos confirmados del virus, 1.115 personas han muerto en China y se han confirmado casi 45.000 casos.